No es, no es. ¿A nuestra hija, Gondarito? ¿A nuestra hija donde está? No, 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 mi amor, tranquilízate. ¿Por qué no nos...? Fiquémonos bien, a ver. ¿Por qué no nos fijamos bien? No es mi hija, Gondarito, no es, esta no es. No es donde está, donde se le ll dieser, mi hijo, donde la perdió. No, nárate, hijo, nunca me separé de ellos. Yo no sé, lo sé, ¿qué pasó? ¿A qué plaza fue? ¿A qué plaza fue? ¡A mi amor! Me parece que hubo una confusión. ¡Margarita! 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 ¡Me amó! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Margarita! Listo. Confianza ganada. Bueno. Tranquila. Ya pasó. Acá está. Acá está. Un error. Se ve. Una confusión. ¿Cómo? ¿Qué confusión? Muchas gracias. Muchas gracias. No entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No encontraste dónde estaba? Estaba sola. Tenía frío. Estaba llorando. ¿Qué pasó? Perdóname, mi amor. Mi mamá nunca más te voy a abandonar. Nunca te voy a dejar sola. Pero si no estaba sola. Florencia, por favor. Estaba conmigo. Te aseguro. Nunca la dejé. No le quité los ojos de encima. Si no le sacó los ojos de encima, ¿cómo puede ser que me la cambiaron? Mamá. Mamá, no es momento. Después vamos a hablar bien del tema. No, pero esta mujer vino y se sentó al lado mío en la plaza y estaba hablando por teléfono y después me habló mal de la suegra, que no sé qué, que no le podía cuidar al chico. Pero hablamos y usted después se fue. Yo no sé. Un segundito, señora, porque cuando yo llegué, usted estaba muy nerviosa. Sí. Sí, yo no sé si había peleado o qué había pasado antes. La cuestión es que usted se apareció acá con mi hija y no con su nieta. Y vos, decime, ¿cómo llegaste ahí justo en ese momento? No, si yo justo pasaba y me fui a atender a esta señora que la encontró en un estado terrible. Disculpen. Yo me voy. Mi marido debe estar re preocupado. Y me acerqué y reconocí a Margarita. Fueron mis aditas que la cuidaron. Que si fuera por usted, no sé qué hubiera pasado. Pero, ¿por qué? Mamá, disculpate, anda y después hablamos. Pero no, yo no tengo por qué disculparme. Esto es una trampa o algo. No le hable así a Camila, que ella fue la que me devolvió a mi hija. Bueno, está bien. Yo ya veo cómo son las cosas en esta casa. Está bien, yo ya sé cuál es mi lugar. Pobre. Entiéndanla, se debe sentir horrible con lo que le pasó, ¿no? ¿Les digo algo? Hablen con ella. Disculpen, chicos, pero en serio, está realmente muy difícil. Es un... Pero bueno, hay que elegir. Así que vamos a los bifes. Vamos a ver el que pasa para la ronda de mañana es... Esteban Gagliari. Esteban, felicitaciones. Se lo dice. Se lo vuelvo a decir. Bailar es un divague. Esperen, esperen, chicos, esperen, esperen. Estamos acá hablando con Cocho, la verdad, yo coincido con él. Teniendo en cuenta el nivel que hubo hoy, que fue realmente muy bueno, vamos a elegir a un participante más para la prueba de mañana. Nicolás, quedás vos. Nicolás, ¿me escuchás? ¿Qué? ¿Me entendés? Yo, yo, yo quedé del verbo quedar y no se arrepienten. No, quédate tranquilo, querís mariana. Grimber, apareció mi yo. No se preocupe, errar es humano y invocarla es divino. No somos dioses, ¿no? Y tampoco tenemos tanta suerte, gracias a él. Lo que pasa es que, discúlpeme, pero yo la vi vestida con el trajecito y la confundí con un hombre. Lo que pasa es que estamos buscando un chanta, ¿sabes? Yo le parezco un hombre. ¡Echanta! Es mi marido. Me obligó a disfrazarme así. Me llevó a una fiesta de frases por ahí. Ahí en ese pueblo que está ahí, en los Andes. Y me dijo, ponete el traje. Y yo me lo puse. ¿Y él con quién se quedó? Con la enfermera. Era un delincuente. Un delincuente. ¿Y qué hice yo? Salí por las calles, por la ruta. Derecho, derecho, derecho. Y aquí estoy, en Pampa y la ruta, sola, disfrazada de hombre como una pobre desgraciada y muerta de frío. Bueno, pero discúlpeme, con todo respeto le voy a decir, ese trajecito le queda muy bonito. Usted porque es un caballero. Ahora digo yo una cosa, ¿por qué no nos faltamos un poquitito de respeto? Y nos empezamos a tutear. Yo, por ejemplo, me llamo Milagros. ¿Vos cómo te llamás? Mi nombre es Clodomiro, pero me dicen chancleta. Chancleta, muy simpático de chancleta. Bueno, está bien. Y digo una cosa, ¿para dónde es que la puedo tutear? Sí, sí. ¿Para dónde es que vas ahora? ¿A dónde voy? A la city voy. Directo para la city, para olvidar los malos tragos que me ha hecho pasar este hombre. Bueno, está bien. Bueno, si quieres yo te alcanzo, estoy con auto. No. ¿Eh? No, francamente no puedo. ¿Por qué? Soy la dama, no sé si entregarle así, de esta manera. Está bien, no, 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 no se preocupe. No tengo ningún problema, Mili, yo te alcanzo, ¿sí? Vamos. Venga. Dale, vamos, a casarme. Qué horror, Dios mío. Ay, Dios mío. Me voy a desampagar. Ay, gracias, querido. Yo sé, yo sé que lo que pasó, yo lo sé, pero también sé, muy bien, que yo con estas cosas no me confundo. Yo, realmente lo que no puedo entender es cómo pueden creer que yo fui con la beba, que se la di a alguien, que la cambié, que me vengo con la nena ajena, pero que estoy loca, yo, ¿cómo pueden pensar eso de mí? Es Camila la que se quita la cuestión. Mamá, es una locura, es un disparate lo que pasó, si no es un secuestro, no es nada. No sé, por ahí en un momento de distracción tuyo vino esta mina, esta suegra, abuela, no sé qué hizo. ¿Qué hizo? ¿Hizo el cambio? No sé ni por qué lo hizo. No, hijito, no fue así, yo le aseguro, no pasó nada, yo no sé qué puede haber pasado, pero yo cuidé a mis nietos, ¿entendés? Yo los cuidé con lo mejor de mí, porque son tus hijos, Max, yo antes me mato, antes de que les pase algo a los chicos, ¿por qué no se fijan un poco en esa Camila que está recién aparecida? En esa tiene que picar. No, espere, con Dorito, su mamá tiene razón, no la defiendo. Yo siento que hay algo raro y esa Camila estaba en el medio, porque estaba justo ahí, ¿o no? Igualmente, no sé, si hubiera sido tan mala no nos hubiera devuelto nuestra bebé. Me parece que, no sé, algo raro hay, pero no sé qué, pero tampoco quiero... ¿Por qué raro? ¿Por qué ustedes acá piensan que la única persona mala o que pueda hacer daño soy yo? Pero no es así, no es así. No, no estamos. pensando eso, mamá. No, no importa, yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo molesto acá, así que lo mejor es que yo me vaya. ¿Te vas a ir a dónde te vas a ir? Bueno, pero antes yo les quiero dejar algo que habías preparado. Este, el celeste, es para Andresito, porque tiene los mismos ojos celestes y no, es rosa. Es para la única la florcita del trío, la margarita, y el merrecito, este que es verde esperanza. Es para Federico. ¿Saben? Yo los había preparado para dárselos el día del cumpleaños, pero está bien, si no pueden dar ustedes. No, 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 mamá, no seas extremista, por favor. Lo que pasa es que, bueno, ustedes yo me doy cuenta, ustedes piensan que yo soy una abuela gagá que vine acá para hacerle daño a los chicos, así que es mejor que nada. No, 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 no. Yo entiendo y reconozco que ustedes se mandan un moco atrás del otro, pero no lo haces con mala intención. Al contrario, yo sé que es buena y que los quiere a nuestros hijos. Es más, si algún día al condorito guamino llegara a pasar algo, a mí me gustaría que usted se hiciera cargo de nuestros hijos. Porque usted los quiere con todo su corazón que es la abuela. No, mi amor, no digas eso. No, sí, soy un egoísta, solo pienso en mí. Sacha, ¿por qué primero no esperamos a ver qué pasa y después tomamos la decisión juntos? Yo sé que la beca es lo más importante para mí, pero primero estás en vos. Sí, está bien, mi amor, yo te amo, pero, ¿sabés? No te puedo pedir que te sacrifiques así por mí. Esa beca es tu futuro. No, mi futuro es estar con vos y si me tengo que pasar barriendo la vereda durante cien años lo voy a hacer porque voy a estar feliz con vos, sí. Ningún barrer. Si te confirman la beca te vas. Bueno, no, pará, esperemos a ver qué pasa después hablamos, puede ser. Porque si no nos... Gané, 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 gané. ¿Qué gané? Gané, gané, gané. Pasear a la segunda etapa de una audición de una comedia musical. Tengo que cantar, bailar, practicar, ensayar, hacer tap, 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 tap. Yo voy a tap. Vos me tenés que ayudar a armar la colografía de tap. Sí. ¿Yo? No, vos, no, vos, Maya. ¿Qué vas a hacer Fred Astaire? Él lo voy a contar a Valencia. No, error, error. Primero tengo que armar miso y después recién ahí puedo mirar para otro lado como dijo Greenberg. ¿Me van a ayudar? Sí, Niquel, quedate tranquilo. No sé, no sé, a mí no me cierra ni la locura de esa mujer ni la distracción de mamá. No sé, no sé. Su mamá de verdad que es un desastre, convengámoslo. Bastante patético lo que le pasó. Ven, mi amor. Permisito, me llevaron un tesucho para favor. Ah, ¿no? ¡Garry! ¡Déjame solo los trichis! ¡Ay, ay, tranquila! Estoy con la barrita en seis minutos nada más. Ay, me van a matar de un infarto a mí. A mí me gustaría encontrar algún culpable en todo esto. No sé, si nos ponemos a repasar los hechos la verdad es que, bueno, Camila nos trajo de vuelta a nuestra gordita, sana y salva. Pero es verdad también que es una extraña. Ahora, por otro lado, su mamá es bastante inconfiable y ahora, por otro lado, es la abuela. Ahora, no sé qué pasa. ¿Voy a ver con los trillizas? Si mi opinión vale de algo, a mí esa Camila no me gusta. Pero no me gusta nada, ¿eh? ¡No me gusta nada! Sí, bueno, a mí me encantaría tener tu seguridad, mamá, pero se portó muy bien y tiene excelentes referencias. Bueno, ahora sí, tengo todo para instalarme. Eh, pasa. Pasa que te voy ubicando, te muestro el cuarto donde vas a dormir, las cosas que tenés que hacer, te voy a ir distribuyendo las tareas. Por ejemplo, a las cinco de la tarde se bañan, pero eso lo hago yo, así que vos no te encargás. Después hay que tener las maderas preparadas, pero eso también lo hago yo. Después hay que cambiar los pañales al toque, pero eso también lo hago yo. Flor, mi amor, ¿por qué no delegás algo en Camila? Porque, sí, no, porque vos vas a ir a hacer las compras conmigo, porque eso también lo quiero hacer yo. Quiero ocuparme bien. ¡Desastre! ¡Desastre! ¡Escuchen! ¡Escuchen! Último momento. Las peligrosas delincuentes María Laura Torres Oviedo y Delfina Santillán huyeron de sus respectivos lugares de detención. ¡Qué solitaria está esta ruta, ¿no es cierto? Sí. Por ser T1 con la radio se siente acompañado, ¿no? Atenta a todas las unidades, atenta a todas las unidades. A ver con qué se descuelga este ahora. No, no, para qué, para qué. Atención, atención a todas las unidades que circulen por la ruta 3. ¡Qué linda la ruta! A mí me despierta una cosa interna. ¡Etrame de aceite! Una paz, una relajación. ¿Qué en esos árboles? ¡Qué bellos que son! ¡Qué linda, ¿no? ¡Etrame de aceite! No, 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 no pasa nada. Eso ya lo pasamos hace rato. Ahora yo me pregunto una cosa, ¿no? ¿Cómo te animás a andar sola así por estos lugares? ¿No tenés miedo? ¿Vos porque sos una dama pero no sabés las cosas que pasan? ¿Hay cada loco suelto por esta ruta? Sí, pero por suerte yo estoy acompañada por un agente del orden. Por suerte, ¿no? Yo voy a bajar a comprar unos cigarrillos. ¿Quieres bajar a tomar algo? No, no, no. ¿Algo calentito? No, no, no. Sin alcohol, por supuesto. No, 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 porque yo quisiera llegar cuanto antes. Te lo agradezco enormemente. Muy bien. Para que... Ya voy. ¡Qué simpática! Peligrosa delincuente prófuga que responde al nombre de María Laura Santillán. Repito, peligrosa delincuente prófuga que responde al nombre de María Laura Santillán. ¡Cállate, buchona! ¡Cállate, buchona! ¡Cállate, buchona! ¡Cállate, buchona! ¡Cállate, buchona! ¡Cállate! ¿Qué haces? ¡Prende la música! ¡Prende la música! ¡Pará! ¡Pará! Ah, me quiero matar. ¿Escuchaste? Es un llamado de Londres. ¿Y? Y que a María le ofrecieron una beca para ir allá y tiene que decidir en estos días si va o no. Ah, y a vos eso como... como te cae, digo, ¿no? Nico, ella tiene un futuro allá y... yo no tengo nada. ¿Qué le voy a ofrecer? Bueno, tranquilo. Tienen tiempo para ver qué hacen, ¿no? Va, qué sé yo. ¿Qué pasa? Los de la beca me pidieron que les den una respuesta ahora. No duermo, mis amores. Sueñen con los angelitos que en sus sueños no va a haber ni brujas ni monstruos. Ellos se están rondando por ahí. Están sueltos. Pero a ustedes no les va a pasar nada. Quédense, tranquilo. Escuchame una cosa. Nunca los deje solos sin prender esto. ¿Está claro? ¿Saben su hacerlo? Sí, sí. Bueno, no nos van a agarrar distraídos. Yo ya avisé a la policía. Están rodeando la casa y contraté una empresa de seguridad también. Está muy bien, Condorito. Escuchame, Camila. Nadie entra ni sale de este cuarto sin mi permiso o el del Condorito. ¿Está claro? Sí, sí, por supuesto. No, vayan. Vayan tranquilos. Vamos a amurallar la casa. Tenemos que amurallar la casa. Vamos, Condorito. Camila. Sí. Estos chicos son mi vida. Son mi sangre. Son mi respiración. Te pido, por favor, que si vos sentís que no los podés cuidar, me lo digas ahora. No pasa nada. Yo te voy a seguir pagando. Vas a seguir teniendo un trabajo. Pero necesito que me avises que vos sientas que podés. Si no podés, me lo decís. Si lloran o si estás nervioso o si ves algo raro, me avisás, me gritás. Nosotros venimos corriendo. ¿Está claro? Quedate tranquila. No, tranquila es imposible. Ponele que el agua te llegue al cuello o cualquier cosa que vos sientas que pasa, me avisás. Me gritas, me pegás un grito y nosotros venimos. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Igualmente, quedate tranquila porque es mi trabajo y yo lo sé hacer muy bien. Ustedes vayan. Vayan, vayan. Revisen el resto de la casa que yo los voy a dejar de mi. Sí, bueno, vamos, mi amor. Cualquier cosa rara nos avisás. Sí, una sombra, un mosquito, un chistido, cualquier cosa. ¿Sí? Sí, sí. Por supuesto. Claro que sí. Ahí está. Chao. Chao. ¡Ay! ¡Con Dorita! ¡Venga! ¡Evan listo! Ya. ¿Qué pasó, Floricieta? Cerraron las puertas, la ventana. No quiero que entre ni el silbido de un grillo. ¿Está claro? Ya, ya, ya. Perfecto. Las chiquitas están jugando en el cuaca. Sí, por suerte. Están muy tranquilos. ¿Maya y Nico? Eso. Que nadie salga de esta casa hasta que reenjaulen a las brujas. Así me gusta. Que hagamos las cosas con serenidad. Bueno, yo voy a buscar a la señorita Maya y al niño Nico. Permiso. Me ibas de avisar otra vez, Puerta Tejada. Voy con vos. Les voy a pedir que estén con los ojos bien abiertos, que estamos en alerta, macho. Sí, no se puede confiar en nadie. Ni en una viejita turuleca, ni en un boy scout, ni en nada. Porque estas mujeres son de lo peor. Nos van a tener cualquier trampa. ¿Está claro o no? Va. Va, 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 va. Trabajar, trabajar. Cuide la casa, por favor. Tenemos que poner unas trabas acá en la puerta también. Ay, con Dorito. Ahí está. Está bien. Está bien. ¿Quiénes son los presos ahora? Bueno, eso depende de nosotros, mi amor. Sí, es verdad. Tenemos que tratar de pasarla lo mejor posible hasta que todo esto se solucione. ¿Pero podremos? ¿Qué te pasó, estúpida? La tenías y la devolviste. ¿Qué tenés? ¿Para qué te pago? No, no, no. Bajás el copete, chiquita, ¿eh? Yo todavía no vi un centavo. Acá yo te saqué de la cárcel, entré a la casa, estoy haciendo de los babies lo que quiero y vos todavía no me pagaste ni un centavo. Así que déjame a mí, que soy yo la que sabe. ¿A qué viene eso? ¿Qué es lo que estás diciendo? Anda, agarra a esa nena, traela para acá. ¿Qué tanta historia? No. Vos tranqui, que los tiempos los marco yo, ¿ok? Tranquila voy a estar cuando me hagas caso. Hay que entrar en acción ya. Todavía no. Es muy peligroso. ¿Me dejas a mí? Escúchame. Quiero a esa beba. Esta noche. ¡Argá! No, no. Esta noche no. Puede ser muy peligroso. Vos ocupate de juntar la platita, ¿estamos? Vos a mí no me das órdenes. Ah, no. Y entonces las órdenes, ¿quién las va a dar? Me parece que vos no entendés una parte. Vos estás afuera de todo esto. Y yo sé la que tiene a los bebistos al alcance de su mano. Escuchame muy bien lo que te voy a decir. Porque te lo digo por última vez. Vos serás la hiena Santillán, pero yo soy el Cami Camelón. Y acá se hace lo que yo digo. Hacé lo que yo te digo porque si no te va a ir muy mal. ¿Entendiste? Escúchame una cosa. Esos bebés a vos no te sirven para nada. Así que agarrá la bebita. Tráemela acá. ¿Cómo quedamos? Esa va a cambiar. No puedo hablar en este momento. Así que no me la hagas mal. Larga, conseguí la guita y vas a tener lo que querés. ¿Estamos? Hacé eso. ¿Qué estás haciendo? Te llegas a tocar un pelo, un solo pelo y te mato. ¿Basura? ¿Con quién hablaba? ¿Quién era? No sé, una mujer, una mujer perversa. ¿Qué? ¿Por qué Santillán hablaba? Te escuché. Lo único que sé es que dijo que se llamaba la hiena y que quería raptar a los bebés. ¿Qué? Delfina. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Con qué te amenazó? No sé, no importa. No importa con qué amenazó, Condorito. Lo importante es que quiere sembrar el miedo. ¿Cómo se puede meter así con la vida de los angelitos? Ay, mis hijos, mis hijos. No importa si querés renunciar. Está todo bien. Nosotros vamos a cuidar a nuestros hijos. Somos nosotros los que tenemos que estar acá, Condorito. ¿Los quieren lastimar? No, me parece que en este momento me necesitan más que nunca y lo mejor que puedo hacer es quedarme. Anda, 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 se los elijas y deciles que vas a viajar, ¿vale? Ocha, haciéndote el duro no me la hacés más fácil, ¿eh? Yo quiero lo mejor para vos. ¿Y si nos vamos los dos? ¿A dónde? A Londres. Yo estudio y vos trabajás. No, mi amor. Dale. No, mi amor. ¿Qué voy a hacer yo en Londres? No sé decir chupetín en inglés. ¿Qué voy a hacer ahí? No puedo trabajar, no puedo hacer nada. No te quiero perder, facha. No, no, no. No, no me vas a perder. Chachi, mirá. Yo puedo viajar en ocasiones especiales. Vos podés venir acá en Navidad, en Año Nuevo, ¿eh? No, me estás mintiendo, te conozco. No, no, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Vaya, tenemos que ir ya para casa. Ya, es urgente. Bueno, no, ahora vengo, pero... Sí. Bueno, ¿y arreglaron algo? No, Nico. Se terminó todo. Madre es para otra clase de gente. Pero si está muerta con vos. Sí, no sé, puede ser. Puede ser, pero yo ya sé cómo termina esto. Ella se va a Londres, conoce gente, la pasa bien. A ver, mi facha es muy fácil de olvidar. Como yo. ¿Hace que te me venís a retomar? A mí, tu tarada de porquería. A mí nadie gana, nadie es mejor que yo. ¡Yo soy la Hielena! Mamá, sí, mamá, chiquita. La misma que viste en casa, pero un poquito cambiada, como verás. Sí. ¿Y vos, mi amor, estuviste haciendo workout? Oh, sí. ¡Ay, papi! ¡Ay, papi, te quiero! Siempre tan precisas. Sí, sí. Siempre tan exacta, mamita. ¿Te siguieron? ¿Ah? ¿Qué, qué? ¿Cómo llegaste hasta acá? Ya si no me digas nada. ¿Seguiste tu instinto maternal? Ningún instinto maternal. Ya sé, bueno, bueno, ya sé. ¿Qué hice? Llamé al penal, cariño. Sí. Y ahí me atendió una tal moncha. Sí, moncha, moncha. ¿Y moncha qué me dijo? ¿Dónde esconderme? Ah, aquí. Ay, mamita. Ay, quería tomar un whiskycito porque el viaje fue largo y duro. Sí, sí. Ay, mamita. El porquería tenía que ser del chancleta, el oficial que me trajo. Chancleta se llamaba, estúpido. ¿Chancleta? ¿Quién es el chancleta? El oficial de la policía. ¡Te siguieron, te mato! ¡Quédate quieta, quédate quieta! Ay, no, me sé que estemos perdidas por un momento. Tranquila, chiquita. Somos prófugas. Sí. Y muy famosas. Sí. Pero nos vamos a hacer desear. Ay, hablando de desear. ¿Dónde estará Bonini? ¿No pueden dejar pasar? ¡No, no, no! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¡Ven a pasar! ¡Ven a pasar! ¡Ahí está! ¡Escúchenla! ¡Escúchenla, por Dios! ¿Qué pasa, Florencia? ¿Qué es esto? Muchas gracias. ¿Qué es esto? Es protección brujeril. Las brujas no pueden pasar. Y si quieren entrar, se van a tener que encontrar con ellos. Si la turno se escapará. Están sueltas. Nadie sabe dónde están. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¡Estamos en la lata roja! No, no. Bueno, bueno, bueno. Es una alerta naranja. No hay peligro. Por el momento no hay ningún tipo de peligro. No hay ningún tipo de peligro. Lo importante es que tenemos que tener los oídos abiertos, los ojos bien predispuestos para que nos tenemos que quedar acá adentro. Porque cuanto más tiempo estemos acá adentro, más se van a acercar las brujas. Y ahí los van a agarrar los policías que nos están cuidando. Pero, Flor, si las dejaron escapar, ¿cómo los van a proteger? Ni siquiera las encuentran. Tal cual. Por ahora no se encuentran, pero por ahora nada más, porque después va a estar todo bien. Vamos a hacer la vida normal, como siempre. Tengo una idea. ¿Por qué no nos preparamos para mañana disfrutar del Día de la Familia? Hacemos el Día de la Familia mañana. ¿Lori, el cole? No hay cole para ustedes mañana. Por lo menos algo bueno, al fin. ¡Papichoronos, postecito y lolay para pastajar! Sí, acá con el chotan de ira. Bueno, chiquis, se comen el postrecito. Vayan para arriba si van a dormir. ¡Hala, hala, blancas palomitas! ¡Hala, blancas palomitas! ¡Hala, hala! ¡Día divino! ¡Hala! ¡Día arriba! Que ni se nos ocurra acercarse a nuestros hijos. ¡Hala! Mira lo que son. Son los bebés más lindos del mundo, Condorito. Sí. Sí, como la madre. Vos y los trillizos son los más lindos que me pasó en esta vida. Los amo. Yo también los amo, Condorito. Y lo amo a usted. Y cada vez que me habla así, me hace sentir tan bien. Me hace sentir linda, buena. Y yo estoy muy contenta con la familia que formamos. Y puedo hablar con usted un minuto. Sí. Porque yo... ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta que ahora con todo esto de la maternidad y todo esto que me estoy ocupando mucho de ser mamá, me estoy olvidando de ser su esposa. Y yo sé que usted a veces se enoja. Y yo me siento mal porque siento que no puedo con todo. Pero por otro lado digo, el Condorito me tiene que entender. Y por otro lado digo, bueno, pero los chicos me necesitan. No, no, no. Lo importante es que estamos juntos en esto. ¿Eh? Que nos amamos. Y es nuevo para nosotros todo esto. Así que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Sí. Sí. ¿Sabés qué? Me conmueve verte cuidar a los bebés. No. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Hola. Arrorró mi niño. Arrorró mi sol. Duérmete pedazo. De mi corazón. Llorá, Cardo. Anda llorando desde ahora porque... Pobre tu bebito. Ups. Desapareció. Al final, escuché una cosa. Pedime lo que quieras que creas plata. Te doy plata. Pedime lo que quieras, pero no sabes nada. Te lo pido, por favor. Quiero verte sufrir, Cardo y Munga. Quiero lastimarte hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que quiero. Pedime lo que quieras y te lo doy. Te juro que te lo doy. Pero no nos hagas nada. No. Quédate muy tranquila. Porque yo sé que me lo vas a dar. Pásame. Pásame. Escúchame una cosa, turra. No le llegas a hacer algo a mi familia y yo te voy a matar. Yo mismo te voy a matar. Te voy a encerrar. Siempre me vas a salvar. ¿Qué querés? Que tiene este miedo. Por favor, que no dejes en paz. El final, que no se pasa. Haceme un favor enorme, Cardo. Ya que lo tenés al tarado de Máximo parado al lado tuyo, pásale un mensaje de mi parte. A ver, ¿te animás a cantar a dúo conmigo? Tu bebé está en problemas. Condorito, la bruja está rondando con un huevo. ¿Por qué quieren atimar a nuestros hijos? Mira si les hacía algo. Mira si no pueden atimar. Si les hacía algo. Mi amor, tranquila, tranquila, tranquila. No llores, que estamos protegidos. No va a pasar nada. Yo te juro que no nos va a hacer nada. Ni a vos, ni a los chicos, a nadie. Pero no tenés que entrar en su juego, porque lo que ella quiere es hacerte sufrir, lastimarte. Mira cómo está, no va a pasar nada. No, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada, porque yo soy la madre. Y como que me llamó Florencia para ser no santillán, a mis hijos nadie les va a tocar una pluma, porque no tengo que tener miedo, porque tengo que ser fuerte. Y tengo que ser firme, y los tengo que cuidar. Y nosotros los vamos a cuidar a nuestros hijos. Está bien. Sí, mi amor, y si quiere hacer algo, que venga, que nos va a encontrar. Sí, que venga, que nos va a encontrar. Está bien. Luisa tiene razón. Nosotros no tenemos que dejar que ella nos arruine esta felicidad que tenemos. Somos una familia divina. Somos una familia perfecta. Y vamos a pasar el día de hoy con la felicidad que nos corresponde. Sin miedo. Sin miedo. Vamos a estar bien. Este error, pintar con acrénicos es mucho mejor. Vos escuchá a la Ruica, es un capdito y tiene toda la onda. Me encanta Disney Channel. Y arte ataques, buenísimo. Sí, bueno, yo la terminé este para que pongan las fotos de los trillis. Y dice, ¿vá yo te pido? Yo no lo puedo creer. Tener que estar todos acá encerrados otra vez por las brujas. Bueno, aunque sea, podemos ver Disney Channel que está barro. Sí, pero ustedes dos, chicos, no se preocupen. No va a pasar nada, va a estar todo bien. No tengan miedo, ¿sí? Yo no tengo miedo. Sé que Flor y Max nos están cuidando juntos. Además, estamos todos juntos, chicos. No nos pueden hacer nada. Y si llegan a venir a la bruja, sé lo que le hago. Sé lo que le hago. No se le hago, la mato, la mato. Escuchame, vieja, son dos segundos. Yo entro y me fijo cómo está Lorenzo. Si está todo bien, se animó rapidito, ¿vale? Ni se te ocurra, chiquita, porque te van a descubrir. Además, ¿para qué querés ver al tipo y roñoso que está totalmente inconsciente? ¡Ah, ya! ¡Pará, pará, pará! ¡Ya me dio! Hola, Gía Bonilla, buenas tardes. Hola, Claudio. ¿Cómo puedo ayudarte? Sí, sí, estúpido. No, te la pones para la ley. Qué lindo, ¿sentiste? Pero soy recontra, soy. Habremos más tarde, estoy atendiendo. Callate, canso. Escuchame a mí. ¿Qué es eso de que no querés salir? Nosotros estamos en la calle, solas. Te necesitamos. Por su bus, te recontra, entiendo, Maralunghi. Pero ya le expliqué a Delfi. Estoy como un duque acá y me estoy haciendo unos mangos trabajando. ¿Puedés creer? ¿Para qué salir? ¿Para qué salir? ¿Para qué salir? En honor a nuestro amor y nuestra libreta. Para eso tenés que salir. Además, si yo puedo salir, vos también vas a poder salir. Porque si no saliste, puedo asegurar que te voy a hacer podología, pero no precisamente en los pies. ¡Estúpido! Tenemos que volver a retomar la rienda, chiquita. ¡Vamos! Esperá. Esperá, mamá. Esperá, espera, espera. Disimula. No, no, no. Pasé. Vamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasó? Una tiene sus contactos, mamita. ¿Puedes creer que la estúpida de la camaleón quiere reinar todo? Quiere la plata antes de tiempo. ¿Por qué no respeta los paguitados de lo que yo me pregunto? Yo necesito a esa bebita. La quiero, la quiero ya conmigo hoy, ayer. Aprende, chiquita. No se puede confiar en la maldad de los demás. Para eso está mamita. Y solo mamita, mi amor. Madame, veo que ya se enteró. Están prófugas. Sí, pero no están solas. Gracias, Eberito. Si no, sería imposible. Qué horror. Para mí deben tener secuaces escondidos como ratas en todas partes. Le parece esas estafadoras. Pero alguien, alguien podría ser tan ingenuo, tan novato de confiar en ellas. Han traicionado a sus maridos, a sus familias. En fin, perdón. Eberito, Eberito, yo voy a ir con vos porque quiero saber dónde está esa camila. ¿La viste? Aún no. Los únicos madrugadores somos usted y yo. Ay, a mí no me gusta nada esa chica. Pero no me gusta, no me gusta. Ella tuvo algo que ver en el cambio de los bebés, ¿eh? Estoy segura, ahí hay algo, ¿eh? Ay, no, por Dios. Ay, no. Ay, no. Sería el acabose, madame. Ay, permiso. Vamos. Adelante, después. Vamos, vamos a jugar. No, no, no. No, 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 no. Bueno, al final, ¿qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Ay, mira, yo con tal de no pelearme con fecha o cualquier cosa Ay, chicos, ¿por qué no traen las cosas y si los ayudo con los marcos? Dale Y si hacemos un picnic, bueno, sí, pero aquí el menú vegetariano Porque me trae malos recuerdos Ay, Nico, siempre tan pesimista, yo te... Bueno, vamos a ver Quería saber si, ¿qué tal? Si habían visto algo raro, medio sospechoso, alguna actitud Todo bien, todo normal Bueno, me alegro, muchas gracias Sigan así, sigan vigilando ¿No habláis de gestión, Camila, que no podía salir? Ay, no, no, me olvidé que... Bueno, bueno, tranquila, tranquila, vamos a saludarla y a ver a los casos Bueno, ahora que vamos a cambiar, Margarita Sí, dormiste ¿Todo bien, Camila? Sí, sí, todo bien Yo sé que están muy nerviosos con todo esto, pero... Va a estar todo bien Tranquilo Bueno, sí, sí, va a estar todo bien ¿Qué pasa, Camila? Voy a hacer una cosa Ven, amor, un momento ¿Qué va a hacer? Nada Un segundito Así Van a estar mucho mejor Ahora Ahora Sí, ya podemos ir a comer Sí, claro Vayan, vayan Vayan tranquilos que yo después los llevo, ¿eh? Sí Sí, después Flor, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? No, sí Tengo la sensación de que Delfina está por acá No nos puedo evitar Tengo ese presentimiento Tengo un flequete con lo que está rondando Estamos muy bien custodiados Mirá toda la gente de seguridad que hay Sí Jóvenes argentinos Acá tienen un tente en pie para engañar el estómago Como decía mi abuela Son sanguchitos de pollo También tienen un juguito Cualquier cosa Después les traigo el postre, ¿sí? Gracias Sí, bueno, y cualquier cosa, aunque sea mínima, nos avisan Por favor, adentro de esa casa están mis hijos y están los chiquis Y Delfina está rondando, lo siento, lo siento, Condorito Tranquila, tranquila La situación es muy seria Ellas son capaces de hacer cualquier cosa Sí, por favor, no se dejen engañar, son de lo peor Quédense tranquilos Somos profesionales y estamos a su servicio, ¿sí? Y gracias por la comida, señora Ay, de nada Están hechos con amor los sándwiches Por favor, alcancen el jugo al muchacho de allá Que lo veo muy atento con su trabajo Sí Es nuevo, ¿eh? Pero no saca la vista del flanco Bueno, vamos, vamos Vaya tranquila, señora Bueno Gracias Alguien está en problema Chiqui, vaya con Margarita Vaya con Margarita que usted sí, sí, la sabe Chiqui, bueno, estuvimos pensando Y en cuanto se supere toda esta crisis, así Del tema de las brujotas y todo Vamos a bautizar a los trillis ¡Buenísimo! 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 Muchas gracias Y bueno, y nos tenemos que quedar tranquilos Porque acá adentro estamos protegidos Estamos cuidados, estamos vigilados ¿Dónde están los chiquis? Salí un segundo a buscar helado ¿Qué? ¿Cómo a buscar helado? La señorita Florencia, tranquila Fue con los muchachotes de seguridad hasta el kiosco Ya van a venir Tranquila, tranquila, mi amor Tranquila Ahí vienen, ahí vienen Ya ese torpedo girabocas está buenísimo, ¿eh? Sí, está barro Hola Hola Eh... Me tengo que ir Porque tengo un casting ¿Un casting? Sí, con todo esto no les conté Pero hablé con Grimber Y me decidí a dedicarme a la comedia musical Sí Pará, pará, pará ¿La Facu qué? Yo descubrí mi verdadera vocación Y quiero seguirla Ay, te felicito Te alegro mucho Qué bueno, nosotros te vamos a apoyar siempre, ¿no? ¿No, Condorito? Siempre te vamos a apoyar Porque tenés mucho talento Bueno, anda Pero eso sí, va a ir alguien de seguridad como vos No hace falta Yo sé que la cosa no es conmigo Me voy a cambiar Ahí te acompaño, Niki Voy con él, ¿eh? Chicos, vayan Pero llamen Cualquier cosa, llame Sí Seguí tu verdadera vocación, Nico Te apoyamos No, estamos re aburridos acá adentro Sí, vamos afuera El día está re lindo No, de ninguna manera van a salir ¿Está claro? Pero ¿por qué no era que estaba todo bajo control Y todo eso que nos dijiste? Sí, está todo bajo control Mientras estemos acá adentro Estamos vigilados cuando estamos juntos Es así A priori, eso se hace muy bien Tomar un poco de aire fresca Bueno, está bien Vamos a salir Pero todos en un grupo Uno pegado al otro ¿Está claro? Mía, bisafro, ano Bueno Vamos a salir a ver Amorito ¿Qué? No sé si hicimos bien de sacar a los triches acá afuera Me corre como un frío de secuestro Una sensación horrible Un mal presentimiento Ya se lo dije Tranquila, 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 mi amor ¿Por qué no disfrutamos un poco esto? Sí, vamos a disfrutar Vamos a disfrutarnos Mirá quién viene ahí Vienen las abuelas Con los hermanitos De Margarita Así no se ponen celosos Yo igual ¿Qué quiere que le diga? Tengo como esta sensación horrible De que algo va a pasar Tengo la sensación De que esto es como la calma Que antecede la tormenta Florencia ¿Por qué no te relajás Y disfrutás de este momento con los bebés? Va a estar todo bien Está lleno de seguridad No va a pasar nada Hola, mi amor Hola ¿Está todo bien? ¿Está todo bien con mamá? Qué linda Margarita ¿Está con mamá? ¡Cami! ¿No querés venir a sentarte acá? Sí, sí Ya voy Estoy ordenando un poco el bolso Fede Mamá, papá Tráiganme suerte, por favor Estén conmigo en esta Es la primera vez en mi vida Que hago algo importante para mí Que me corto solo Los necesito Hagan fuerza, por favor Yo sé que están ahí Yo sé que sí Nicolás Nicolás Tu turno Ah, sí Sí Atendé, camaleón Atendé, atendé Chiquita, mi amor Olvidate del camaleón Y todas esas catervas de inmundicia Que hay en la mansión Mirá lo que es esto Esto sí es dulzura Esto sí es suavidad Es ingenuidad ¿Por qué no nos olvidamos de todo Y nos vamos al cuerno con emotivo? Ah, vos no entendés nada Querida ¿Qué te pasa? Eso Nuestro objetivo Y la hija de la cardo La plata, las joyas Todos son para ella Así que dame acá Dame acá Pará, pará Que ya estoy marcada Con el objeto del deseo No me lo saques Que me agarra acá Que de inanición Mirá Mirá Vamos a darle La primera lección de baile Sí Vamos A la última baile Vamos 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 Abre esas manos arriba Quiero ver llegar La alegría Que te metes Tu corazón Adrián Están tan fuerte Buenas manos Día de suerte Vamos a dar esta razón Bailando conmigo Nicolás Pasás a la siguiente prueba de canto Escuchame una cosa Estúpida de porquería Ladrona de cuarta Ya tengo tu plata Y tus joyas ¿Qué? ¿De qué hablas? Sabés muy bien De qué estoy hablando Si querés tu botín Vas a tener que traerme a la bebita Ahora Ya Ayer No, ahora no No puedo Puede ser peligroso Dejame a mí Ah, perdón Pero ¿Quién te querés que sos? Vos Mi vida Acá la manija La tengo yo Y yo Turra ¿Escuchaste bien? Así que traés el bebé Y nos lo entregás O te delatamos ¿Te queda claro? Un mal palpito Un resentimiento horrible Siento que en cualquier momento Se nos cae en la cabeza El techo de esta cosa Conseguí esta guitarra Necesito que me ayuden a ensayar Por favor, toca cualquier tema Le digo torres sueños Bueno, ese Y canten conmigo Bueno, cantemos otros dos Porque Facha no tiene muchas ganas de hablar ¿Por qué? Eh, por nada Nico Dejá Tu hermano está Está graciosito Dejá Cantemos Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Deja que tus sueños sean olas que se van Libres como el viento en mitad de mar Pacha 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 Perdón, yo estaba Ayudando Ya viene la próxima etapa, ¿no? Ajá Sí, sí, ya se viene Y quiero que audiciones vos Vos, vos ¿Yo? Sí Pa'le la música ¿Pero cómo? ¿La impostora no está? Mamá, por favor, no empieces que estamos bien Perdón, estamos en marcha Bueno, bueno, tal vez Tal vez la señorita Camila la fue a cambiar Ya, mira, arriba No, no, no Esa mujer iba a traer problemas Yo no dije No dije No generes pánico, ¿sí? A ver, Evalisto ¿Por qué no te vas a fijar en la cocina? Vamos a buscar por la casa que viene Bueno, vamos Vamos a buscar todo Vamos No está No está Siento que no está Ustedes no sirven para esto Por eso están así Y sin un peso Y huyendo como dos ratas Callate la boca Y dame la lena Porque si no te vas a ir de acá Casi no un centavo ¿Me escuchaste? ¿No entienden? ¿No entienden? Si me dejan hacer las cosas a mí como yo sé A esta gente se le puede sacar muchísima más plata Escuchame, nena Esa muchísima más plata de la que vos hablás Es nuestra plata No tu plata ¿Te queda claro? Va a venir la policía Dame la lena Dame la lena Te tengo cardo Te tengo Perdí mi vida, mi alma, mi confianza Tú me pagaste con moneda falsa Perdí mi piel, mis noches de locura Perdí mi tiempo, no me quedan dudas Anda y dile a tu cariño Que no es bienvenido en este corazón Anda y dile a tu cariño